Hola buenas, llegando aquí al parquecito, miren que bonita la vegetación, hoy ha tocado día de picnic con mi hija y mi nietecita miren que bonita la vegetación de aquí, barros de bambú está bastante cerradito hay juegos para niños, solo una niña está muy pequeñita todavía bastante solos, ahí nos quedamos nosotros, tras la parra de bambú miren que bonito, más bambú, están cayendo los aguacates grandes parras de bambú, bien cerrado de bambú, hasta con bambú quebrado hay, estas cosas que están cayendo, es lo que hacen ruido, son como la semilla de este palito tiene unas semillas ahí arriba, todavía, que tienen que caer aquí han caído varios, todas estas como que son cocos por allá hay varios ha agotado toda la cosecha, aquí hay otro palo ahí también ahí están las semillotas esas ahí está nada más, está la calle cerca, en los vehículos estacionados en su bicho por allá lo hemos dejado, aquí estamos nosotros, detrás de la parra de bambú bueno amigos, es un gusto, porque andamos viendo a ver si rebajamos con la caminata